Vamos ahora con un hecho lamentable, y es que fue asesinado de varios machetazos el ex lanzador de Grandes Ligas, Pascual Cutá Pérez, durante un robo en su residencia del municipio de Nigua, en San Cristóbal. El ex lanzador fue literalmente degollado. Julia Ramírez está con nosotros en vivo desde esta comunidad y nos cuenta los últimos detalles. Julia, bienvenida. Saludo, muchas gracias. En Nigua, San Cristóbal, desconocidos asignaron al ex lanzador de Grandes Ligas, Pascual Cutá Pérez. Hasta el momento se presume que los agresores quienes cometieron el hecho se presentaron al lugar buscando unos 10 mil pesos que le habían dado al señor Cutá Pérez, de 56 años, producto de una ayuda que recibe del ayuntamiento local, también de una pensión, buscaban los agresores de 3 mil a 4 mil dólares, que regularmente por estos días recibe el ex lanzador por su tiempo en las Grandes Ligas. Según la médico legista que inspeccionó el cadáver, Biel Caníbar, el cuerpo presenta golpes contusos. En la escena del crimen también fue encontrada un arma blanca, la cual no se encuentra ensangrentada, pero sí, también se encontró un martillo. Los familiares de la víctima quienes se presentaron al lugar creen que su hermano, principalmente que fueron los presentes, fue ultimado por delincuentes que operan regularmente en la zona, no descartan la posibilidad de que éste lo conociera. Yo no quería que fuera así, era una persona enferma prácticamente, y si fuera naturalmente uno lo tomara de otra manera, porque ya uno prácticamente estaba preparado, pero así, así yo no lo aguanto. Es mi hermano. Yo lo que le digo a la autoridad es que le den seguimiento a esto. Se puede evidenciar específicamente, pero la cama en sí también está rebuscada, quizás debajo del colchón, porque buscando dinero en virtud de que él cobraba una pensión, según las informaciones que se ha dado, y estaba en busca de dinero, eso es acto delincuencial, lamentablemente. Entonces me dicen que fue el que se metieron y lo mataron a machitazos y esas cosas. Entonces estamos esperando los análisis de patología para ver los procesos que hay que hacer ahora. Gracias por acompañarnos desde Julio Ramírez, desde Nigo, en San Cristóbal, con detalles de este horrendo hecho donde ha perdido la vida Pascual Cutá Pérez, aparentemente a manos de desconocidos y víctima de la ola delincuencial que azota nuestro país.